¿Qué pasa? Yo soy ShiroPlayer y yo les traigo un episodio de The Legend of Zelda Twilight Princess Y bueno chicas, no habíamos quedado aquí después de haber visto unos cuantos horas Y después de haber ragueado con esos seres de la sombra a los cuales nos cagaron a madres Y bueno, a ver que nos cuenta Midna ¿Qué quieres hablar con Midna? Bueno, ahora vamos a tener que ayudar a esta gente en más tiempo perdido Además el agua del lago no volverá si no derretimos el hielo Hay que pensar en una forma de derretir el hielo A ver, vamos a pensar Esto a mi me da que es como lo del puente del templo del bosque Cuando tuvimos que ir a Kakariko, recuerden que tuvimos que retrasportar un puente Yo creo que tendríamos que transportar algo de la montaña de la muerte o la mina de los Goron ¿Por qué? Muy sencillo, porque es un lugar caliente A ver, vamos a ver si recuerdo algo Ya me acordé de algo, ya sé que podría servir Vamos a hablar con Midna ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos subiendo la montaña de la muerte? Cayó como que una especie de 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 meteorito o algo así No sé, ¿qué fue eso? Y bueno, yo creo que Podríamos teletransportar eso Y parecía como que caliente también Así que bueno, yo voy a ir para allá A ver, aquí está Esto lleva aquí bastante tiempo Pero aún está bastante caliente ¿Quieres que servirá? Teletransportar A Región de los Zora Sí ¿Sabes qué, Midna? Es Pro Espero que esto sirva, la verdad Bueno Si, al parecer Ok, aquí estamos Al parecer aquí hay bastantes Zoras, ¿no? Bueno, vamos a hablar con ellos A ver ¿Qué nos cuentan? Curioso que algo tan peligroso No sea de tanta utilidad Los Zoras estarán bien ahora Vámonos El hielo se ha derretido Por fin podremos hablar con el espíritu del lago Hylia A ver A ver, ¿tú qué? ¿Tú qué me cuentas? Al parecer es mujer Cof, Cof Arf 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 A mi verdad Los que tienen las máscaras Son los Los hombres Los Zoras macho Fiu Fiu Está bien Está bien A propósito Y los que fueron al remanso Que hay bajo la cascada Ok Ok ¿Tú qué? ¿Tú? ¿Irá todo bien en el curso bajo? ¿Qué ha ocurrido? Esos demonios Pero ¿Qué ha pasado? Ok Bueno Vámonos Bueno, supongo que es por acá, ¿no? La única manera de ir ¡Esperen! ¿Quién será? A ver ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? Les agradezco que hayan devuelto la vida a los míos y a la fuente de agua de Hyrule Soy la soberana de los Zora La reina Rutela O sea, se podría decir que tú eres la madre de Ruto No No creo que sea la madre de Ruto ¿Por qué? Porque Ruto es de hace mucho tiempo ¿No? ¿No? De más tiempo atrás del link actual No quiero parecer grosera Pero no lo hicimos por usted precisamente Seres de las sombras atacaron la región Y para demostrar su enorme poder y maldad Me ejecutaron Me ejecutaron Oh, joven Cuya piel de bestia orgullosa guarda al bravo guerrero Quiero pedirle un favor Cuando atacaron estas tierras Envié a mi hijo Rallis al castello de Hyrule Para hacérselo saber a la princesa Zelda No me veas que ese niño Zora es Rallis Pero ahora siento que Rallis está amenazado Siento en lo más profundo de mí La llama de la vida de mi hijo se está extinguiendo Yo ya no poseo mi propia vida para arriesgarla y poder salvarla de mi hijo Por lo que más quieran Se los ruego Salven a mi hijo El príncipe de Rallis Se los salvan Les consideraré la protección del agua Podrán nadar y respirar libremente como si fueran de nuestra raza Se los ruego Salven a mi hijo En serio Es que no se canse de cayer un carro allá abajo Si le ayudamos Podrán nadar como los Zora ¿Qué hacemos gran héroe? No puedes ir a ver un príncipe siendo una bestia Así que No tengas tanta prisa por volver al mundo de la luz Bueno Vamos ahora arriba abajo Ya que escuché algo De los Zoras que se fueron arriba abajo O sea que algunas Zoras se cayeron Por allá debajo Pero Lo más probable es que estén vivos Y ahora está lloviendo No sé por qué Y ahora creo que nos va Que vamos a nadar un ratito Digo yo No, no me voy a saltar eso Parece que el impacto no solo ha subido el nivel del agua Sino que también ha acelerado la corriente Este agua debería llevar directamente hacia el lago ¿Por qué no dejar que nos arrastre hasta allí? Claro Uh, bueno ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no, no 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 Eh, ¿aún no estás despierto? La corriente nos ha traído al lago de Ilia, justo como yo pensaba Y diría que estamos justo enfrente de la Fuente del Espíritu Eso sí que es suerte Venga, no te quedes ahí parado y vamos hasta donde está el Espíritu Bueno, vámonos allá Bueno, aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Vamos a leer Fuente del Espíritu Lanayru Bueno, vámonos para allá Y aquí estamos Supongo, sí, es esto Hablar Soy el último espíritu Encerrado en el dominio de las sombras Héroe elegido por las diosas Que ni siquiera sé cómo te llamas Su valor les ha permitido Llegar hasta aquí Reúnan las gotas de rocia y luz Que el mal me ha arrebatado Ponga mi luz aquí Has obtenido el racimo de luz Recipiente esencial para recoger las gotas del rocio de luz Cuando esté lleno de rocio Las sombras se disiparán y la luz volverá a su lugar original Pulsa el pad direccional para percibir la presencia de la maldad que contiene el rocio de luz Ya conoce la forma que toman los insectos de las sombras cuando roban nuestra luz En el dominio de la luz Olvídenlo Reúnan mi luz Despejen la última nube del ocaso Que amenaza con cubrir Hyrule Ok, bueno Al parecer nos toca reunir Rocio de luz, ¿no? Al parecer Bueno, al parecer aquí tengo Bueno, ahí está uno A ver Aquí está Bien, ahí va uno Y Rocio, vamos, por favor, dale Gracias A ver, por aquí, ¿cómo que hay otro? Al parecer No A ver No viene Nadie Aunque ya haya Agua Tal vez nadie lo sepa No se seguirá la ciudad Y acotárselo a todos Qué cansancio A ver, como que por aquí hay uno de esos bichos tan extraños A lo mejor está aquí metido No Bueno Nueva atracción del lago Parte de atracciones acuáticos De todavía seguiré mía Sentará gratuita Las atracciones son de pago Ay, Dios santo Eh, ahí está Te vi Te vi Ahí estás Te vi Te vi No A ver Bueno, pues Ven a atacarme Ok Ok, lo logré Y ahora como que hay bichos voladores Pero mal que esto ya es el último, ¿no? Dime que puedo subir por aquí Oh, no Entonces Creo que me tocará Venir por acá A ver Eh, a silbar esa hierba de allí Ya verás como el pajarraco viene otra vez Si no puedes hacerlo a silbar Quizás puedas sentarte ahí Y aullar la misma melodía A ver A ver Pajarito ¡Vete! ¡Cómo lo extrañé! Y ahora la pregunta es ¿A dónde se supone que tendría que ir? Con ese pájaro A ver A ver, a ver Ahí hay un Ahí hay uno Bien Esto me gusta ¡Vamos! Ok ¿Va otra? Allá Allá hay otro Dios Pero callen ya esas bombas Por favor Tranquilo No se preocupen Es aquí en mi casa Bueno Cerca de mi casa Dios, pero no ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Eh, ten más cuidado Acabo con cualquier insecto de las sombras que veas por el camino Es fácil Solo fija el objetivo con Z ¿Quieres que te haya otra vez? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver Ok, allá hay uno Vamos Vamos Vamos, ven para acá Bien, bien Ahora vamos a buscar el otro Bueno, si es que puedo No, allá está Allá está A ver Como que el sonido está atrasado No sé Ay, Dios santo Ok, allá está A ver Y ahora tú que me dices Y ahí salió un bicho ¿Qué clase de insecto es ese? ¡Ey asco! ¡Es enorme! ¡Cómo odio el campo! Entonces, ¿qué? Si odias el campo, ¿entonces qué haces en él? Solamente tengo la pregunta Ven, vamos Bien, ahí está A ver A ver, yo recuerdo Haber visto La cosa esta Para silbar Pero Ahora no recuerdo A ver Calma, Midna Calma, ok ¿Quiénes serán estos dos? Pregunto yo Dos horas ¿Habrá pasado Habrá pasado El Príncipe Rallis Por aquí Esa es la única vía Por agua Que llega al castillo de Hyrule No lo sabía Vamos a buscarlo Ok Eso ya me pareció Un poco extraño Ok Aquí hay Aquí hay también bichos Ahora, sube Ok, uno Bien 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 Ven Tú también Vente para acá A ver que por aquí Hay uno Sube O no ¿Vas a subir o no? Dime Bien Wow Eh, podemos subir por aquí ¿Vamos por acá? ¿Vamos por acá? Ok Estoy subiendo a cada rato Estoy subiendo a cada rato Por acá Al parecer Un cofre Una rupia roja A ver A ver A ver que hay por acá Aquí está Ven 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 Por favor Ven Ven Bien Ahí está Y el otro Y el otro A ver A ver si logro Encontrar eso Por aquí Tal vez Pues Al parecer No Bueno A ver Ah, ya, ya, ya Por aquí No, no me quiero teletransportar Ahora sí Oh, ok Perfectísimo A ver Unas rupias Por aquí Tiene que estar Ok Ahí ya está A ver Vamos a ver Hasta dónde nos lleva esto Tengo la duda Sinceramente Pradera de Hyrule Oh Interesante Interesante Bueno A mí me parece interesante No sé ustedes ¿Hasta dónde nos llevará esto? También Necesitamos explotarlo Bueno Me da a mí idea Que hay que explotarlo Con las bombas Bueno ¿Te supones que ahí me tendría que llevar a algún lugar o no? Vamos por acá Que no hemos hablado con esa hora A ver ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Parece que la cueva Que lleva al pico nevado Sigue congelada Habrá que esperar un poco más A ver Vamos por acá Vamos por acá No No me quiero teletransportar Ah ya 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 Teletransportar Ahora sí Región de los horas Bueno Recogemos a este bicho Y lo voy dejando ya por acá Porque como ustedes saben A mí no me gusta andar alargando los episodios Por aquí tiene que estar Porque yo estoy escuchando hasta los sonidos Y todo ¿Qué hace? Estoy como que Algo así A ver Ah claro Está allá en el cielo Ahora la pregunta es ¿Cómo rayos voy a llegar allá? Lo mío es que sería imposible A lo mejor es que hay que subir por alguna parte Bueno pero yo ya lo voy a ir dejando ya por acá Ya llevamos 26 minutos más de la cuenta No más bien 27 Y así que bueno chicos Espero que les gustó este episodio de Delay of Zelda Toa la experiencia Recuerden dejar su like Suscribirse si no lo están Y también comentar Que eso siempre me motiva Y tampoco se olvide de descargar Mi aplicación para Google Chrome Y Mozilla Firefox Para que estén al tanto Con cualquier episodio De este Let's Play O cualquier otro O cualquier otro Y así que bueno Hasta la próxima